Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Shanna y el día de hoy te voy a mostrar esta nueva bañera que nos acaba de llegar. Esta es una bañera plegable que es ideal para bañar desde niños hasta un adulto, ya que esta cuenta con un mecanismo de silicón que lo hace ajustable para que puedas bañar a niños. Ahora sí, acompáñame a saber cómo es que se instala esta bañera. Así es como te llegará tu bañera al momento de que tú la abras y cuenta con los siguientes accesorios. Cuenta con este pequeño sillón que te ayuda a estar más cómodo al momento de darte una ducha relajante. Y este cuenta con un soporte para que puedas ajustarlo perfectamente a tu bañera. Además incluye esta manguera que te ayudará a llenar o a extraer el agua de tu bañera. Además, por último cuenta con estos zapones de seguridad que te ayudan a evitar que se salga el agua. Como pueden observar, la bañera queda de un tamaño más pequeño, lo que la hace ideal para los bebés. Lo que vamos a hacer va a ser voltear nuestra bañera y sacar estas patas para poder hacerla grande. Lo siguiente será voltearla para posteriormente alzarla. Para levantarla debemos apoyar nuestra mano y alzarla. Además, de este lado nuestra bañera cuenta con un termómetro que calcula la temperatura por medio de este pequeño cablecito y cuenta con una pantalla LED en la que podrás observar el nivel de la temperatura y checar que esté perfecta. Una vez que armamos nuestra bañera ya solo basta con colocar los accesorios. Lo primero que vamos a colocar va a ser el sillón y vamos a colocarle primero su soporte de esta manera para posteriormente ponerlo dentro de la bañera. Por último vamos a colocar nuestros zapones y se colocan de la siguiente manera. Lo que debemos hacer es colocar por dentro estos primeros dos. Por último colocamos nuestra manguera que nos va a ayudar a drenar o a llenar nuestra bañera. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este producto recuerda decirme en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!